Hoy gente ha ocurrido lo imposible, ha ocurrido lo que llevamos pidiendo un montonazo a la comunidad y es un modo exclusivo de infantería, por fin llega, es verdad que llega a Battlefield Portal de forma inevitable no nos vamos a engañar, todavía no han querido tocar el apartado de All Out Warfare pero bueno, poco a poco, ahora mismo gente estamos en el mejor momento sin duda alguna respecto a variedad de modos de juego tenemos TDM en Portal y Asalto, que todavía sigue, todavía se resisten a quitarlo, menos mal y luego también tenemos Avance 64 y Conquista 64 en el apartado de All Out Warfare además obviamente de los modos de 128, por lo que ahora mismo gente, todo el mundo puede jugar por fin a lo que quiere jugar en este juego lo cual está muy muy guay, sinceramente ahora ya pues toca esperar, a ver si dura y va mejorando poco a poco el juego pero ahora es que, bueno, dentro de lo que cabe tío, van haciendo cosillas a pesar de estar de vacaciones lo cual está bastante bastante molón como ya digo así que nada, os voy a dejar con unos cuantos momentos del modo TCT, que lo he estado probando un ratito recordad que estoy en directo en Twitch ahora mismo, tenéis el link como siempre en la primera línea de la descripción y nada, espero que os molen las jugaditas a ver las dos torretitas esas, eh madre mía, madre mía, madre mía chaval madre mía, que hay tres torretas joder, vale, vale, tranquilidad, por Dios no no ay, Dios mío, no joder, se me está liando tanto y me mata una con la escopeta jajaja me salía como cuatro veces es como, pasaba una se me liaba y había como otra capa de liada, ¿no? increíble tío jajaja 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 ay Dios tío mmm me he jugado demasiado ahí, eh no no the fire, nice hay otro, eh nos vamos corriendo vamos a rodar por aquí aprovechamos para recargar, a ver si podemos revivir al compi jaja tío, la plaquita y la torretita, eh a tope de power, eh bro joder, como mola, eh como mola, chaval ah, va, va, lo hemos conseguido hay más gente, eh y encima con torretita también el pack completo, eh también llevan las pokeballs, chaval para a tope esta gente, eh holy shit hay muchísimos, tú pues hemos robado las pokeballs ahí nos han remontado al final cuidadito uff qué suerte, tú muere, muere, muere muere, este terrible sufrimiento aunque seas una torreta jaja tranquilo, tranquilo, tranquilo cuidadito que nos tienen catadísimos se me ha ahogado la pistola que flipas le he dado 20 veces a la placa pero estaba ahí como pillado con la pipa uff no qué pena, tío yo creo que me tendría que haber escapado, ¿no? gente por un pixel ahí qué putada, tío mucha peña, eh mucha pitbull sí, sí, sí muchísima, muchísima vamos a tirar un par de humitos y jugar un poco con con asomamientos de humo a ver esto, esto para nosotros nice un poquito de munición por aquí no, parece escuchar algo aquí aquí a monte han catado al compi este así que vale, parece que está lejos es lo bueno vamos a otra ahí justo matan a este no sé muy bien desde dónde nice tu pareja ha reído, compi estoy aquí al lado, bro perfecto madre mía cuando entran las mochas con la mp9, gente madre mía, tío qué pena, eh una balita le he dejado vale, nice no, hola, dios ah, cago subido qué hago, rec... ah, qué cojones pensaba que la había matado y me empezó a curar, tío le leía como 20 veces seguidas, tío oh my goodness pero qué hago curale, dios me estoy volviendo loco, gente arriba, va, let's go salta, dios no podía saltar por el revife vale, ya está, ya está holy shit a ver, la torretilla ay, dios mío, ese ángulo el pillín dios cuánto ángulo pillín por dios a ver cómo salgo de aquí salva por la campana, gente por un píxel, eh oh man me he cambiado gente a la pp29 y... bueno, vamos a guarrear un poquito vamos a llevar la rica placa es que casi no juego con placas, tío pero bueno vamos a darle caña a ver qué tal sale esta partita caridoscopio que es un mapa en el que te asoma mucha gente por todos los lados así que vamos a jugar este... bueno, con este loadout ultra agresivo, ¿no? ultra tryhard más que ultra agresivo ultra tryhard en el que, bueno pues tenemos un arma muy top mucha munición a pesar de no llevar munición y una plaquita para más inri, ¿no? por lo que al final vamos a topo de power les tenemos justo aquí a la izquierda a ver, no abajo puede ser no, está muerto ya nos metemos en el humo justo muchísima suerte hemos tenido ahí cuidado con este nos metemos de nuevo en el humo a ver el del frente parece que está muerto están saliendo todos aquí voy a tener un poquito de cuidado al asomarme no debería recargar tanto la verdad estoy acostumbrado a llevar una MP9 y estoy aquí recargando cuando tengo 50 balas todavía, ¿sabes? cuidado ay, Dios mío a ver cómo vamos uno aquí arriba nos da tiempo rusean ahora vamos a pillar un poquito aquí el ángulo otra vez recargo con yo que sé cuántas balas ¿sabes? ay, es perfecto joder, la MP29 madre mía, ¿eh? sigue siendo esto una barbaridad perfecto vamos a pillar esta cobertura esta cobertura realmente es de las más top del mapa esta cobertura, tío aquí te podrías quedar toda la partida ¿sabes? básicamente esta cobertura está rotísima, tío tú fíjate puedes esconderte rápidamente de ahí de ahí ¿sabes? o sea, esta cobertura diría que está demasiado bien la verdad espera, compañero que recargo y ahora te curo cuidado que hay uno ahí otro a la derecha se nos lea vaya prefire me he zampado, ¿eh? qué buena, tío holy shit vale, bueno igualmente esa muerte era bastante normal porque literalmente tenemos a todo el equipo enemigo aquí, ¿sabes? todo el equipo parece que el equipo enemigo ha rotado por esta zona nos viene bien subir por aquí vamos a ir directos aunque parece que ahora ha pillado el control el equipo aliado nice nos hacemos a estos dos aguanta, compañero let's go otro por aquí nice 49 a 49, ¿eh? hostia con la que estamos liando nosotros ojito que nos ganan la partida hay uno justo aquí arriba que acaba de matar a este compi recarga a este también salta el cabrón no, era liado nosotros la trama a todos no me entero de nada muere todo el mundo ¿qué está pasando, tío? esa rica mocha a la cadera, literal básicamente vale, vale ahora sí que sí bueno iba a decir nos desmarcamos un poco pero no, ¿eh? 57 a 57, tú holy shit atrás vale no nos había visto justo estaba justo mirando la munición que me quedaba, tío porque digo hostia llevo ya no sé ¿sabes? la munición que me queda ¡uh! qué rica esa doble mocha, tío he fallado todo pero luego le he pegado dos mochas ¿sabes? bueno, una mocha al principio le he fallado todo y luego otra ¿cómo hacemos esto? ¡ah! vale decide correr hacia el único lado al que no debería haber ido ¿vale? pues nada, tío lo siento es como ¿qué cojones? no quiero ofender, eh, gente pero es que me ha hecho mucha gracia, tío es que no me lo esperaba nada, tío de repente se va corriendo, tío ay, joder hostia, tío es que me ha hecho mucha gracia porque ha ido directo es que ni miro da igual sin mirada corre, corre y eso que tenía las de ganar porque había otro enemigo justo a la derecha y estaba yo ahí jodido hostia, tío bueno, gente espero que se haya bueno el vídeo la verdad es que me alegra que DICE esté escuchándonos por fin está guay que hayan metido TCT y ahora realmente lo que tocaría es que metiesen TCT asalto y bueno algún modo más en el modo de Oda Warfare pero no, gente que yo creo que es algo que estamos pidiendo todos pero bueno poco a poco, gente poco a poco van sacando cosillas y al final parece que no pero bueno va avanzando el asunto así que nada, gente ya me dejáis lo que opináis vosotros en comentarios sobre todo este tema y nada nos vemos gente como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!